Durante los últimos siete años, miembros de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos ha buscado que la Ciudad del Paso apruebe la identificación municipal para las más de 50 mil personas que viven sin ella. No puedes cambiar tu cheque cuando te pagan, eso es lo más triste. O tienes que pagar de más dinero para que te lo puedan cambiar. No es dar, proporcionar el medicamento. Y pues es medicamento que los niños tienen que tomar todos los días. Es medicamento controlado, es necesario para ellos y pues no lo puedo obtener. Más de 13 mil firmas fueron recolectadas por miembros de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos con la finalidad de regalarle voz y derechos a todos aquellos que durante años han vivido bajo las sombras o bien sin una identidad. A la comunidad que está en situación de calle, que no tienen casas, que se les llama homeless, no tienen acceso, no tienen direcciones fijas, etcétera, por lo tanto no tienen identificación. Tenemos a veteranos que tampoco tienen identificación porque los mueven muy seguido. Tenemos también a la comunidad transgénero, pero también una parte esencial de la gente, cerca de 40 mil, 50 mil son familias inmigrantes. Estas firmas fueron entregadas hoy a las autoridades de la ciudad para intentar nuevamente que la idea sea aprobada. Hubo una discusión en el 2017 donde ya se votó en un primer momento esto, hubo un empate con los concejales y el mayor de ese entonces, Di Margo, votó en contra, pero sus argumentos eran claramente anti-inmigrantes. Por su parte, residentes paseños piden sus voces sean escuchadas. Pues que vean que es necesario, que es indispensable, que no soy nada más yo, somos muchísima gente. Yo les pediría que nos ayudaran, que apoyaran a toda esa gente, que trabajamos duro. Este grupo espera que autoridades de la ciudad del Paso aprueben la petición durante este año y de no ser así, BNHR asegura continuará luchando para conseguirla. Reportando para Noticias Univision, Adelina Archuleta, contigo. Gracias por ver el video.